La Jefatura de Turismo de la Municipalidad de Famatina te invita a disfrutar las vacaciones de invierno en el Departamento Famatina. Desde el 9 al 30 de julio, te esperamos. Vacaciones de invierno en el Departamento Famatina. La Jefatura de Turismo de la Municipalidad de Famatina Comunidad por la Unesco, Tres Piedras, Corral Colorado y mucho más. Las mejores excursiones las encontrás en el Departamento Famatina. Travesías de moto y cuatriciclos guiados por los mejores lugares de Famatina. El verdadero enduro lleno de adrenalina. Además, vuelos de bautismo de parapente. Disfruta de una hermosa pista a la Ruta Nacional Nº 40. Traiking, Rapel, Tirolisa, Cabalgatas, Feria de Artesanos en Plaza Principal. Degustando los maravillosos sabores de productos naturales de excelente calidad. Desde el 9 de julio al 30 de julio, te esperamos a disfrutar de las vacaciones de invierno en el Departamento Famatina. Invita Jefatura de Turismo. Municipalidad del Departamento Famatina.